La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Guardando las respectivas distancias Utilizando las mascarillas Y siempre, ¿no? Este cuidado comunitario Muy buenos días, Marce Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas Caceritos, caceritas, escuchas Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto, pues, recordar que podemos estar En estos espacios, ¿no? Les recomendamos que hay espacios Totalmente amplios, ¿no? Que puede darle toda la seguridad Del caso que necesitamos ahora en estas épocas De un cuidado Y muy contentos de estar visitando una parte Acá de Tumbaco, ¿no? Una parte además súper mágica En donde, pues, a uno Cuando llega acá Empieza a inspirarse, ¿no? Así que, pues, muy contentos De conocer esta experiencia Que en esta mañana vamos a compartir con ustedes Ajá, así que hoy día estamos desde aquí Desde el Jardín de las Gardeñas Desde el Mercadito El Chaquiñán Y les damos una cordial bienvenida Al espacio de la Minga por la Pachamama Recuerde que puede comunicarse con nosotros A través de el 0982420922 Línea Minguera 0982420922 Usted nos puede enviar sus mensajes de WhatsApp Sus mensajes de texto Sus mensajes de Telegram Pues, por supuesto A la línea Minguera 0982420922 A través del Facebook En arroba corapesatelital Arroba Minga por la Pachamama Y, pues, por supuesto También les saludamos A todas las radios comunitarias Que se han sumado Pues a esta Minga A través de corape Como es Radio La Tacunga En Cotopaxi Radio Antena Libre En Esmeraldas Radio Alfaro En Manaví Radio Buen Pastor En Loja Radio Herpe En Chimborazo Radio Frontera En Tulcán Radio Irfeyal En Pichincha Radio Ideal Tena En El Napo Radio Runacunapaj En Bolívar Radio Sucumbíos En Sucumbíos Radio Salinerito En Bolívar Radio La Voz de Huamote En Chimborazo Radio Intag En Inbabura Así que, amigos, amigas Hoy día vamos a estar Justamente conociendo El Jardín de las Gardeñas Y este El Mercado De El Chaquiñán Así que Bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita Entre el campo Y la ciudad Buenos días Mi nombre es Luis Luis Marcalla Este momento Estamos aquí En la En el sector del Dorado En la calle Y Chimbía A pocos metros Del EQ911 Aquí Hacemos la venta De las legumbres Orgánicas Lo que es Granos Lo que es Algunas frutas Tenemos también Elaborados Como Queso Yogur Tenemos Carne de Pollo de campo Huevos Bueno, en fin Una variedad De alimentos Naturales En este sitio Estamos como Unos 12 años Bueno Ha habido La aceptación De la gente Que está aquí En La Manzana También vienen Gente de Otros De otros barrios Del norte Del sur Sí Sí, sí Hay acogida aquí Digamos que antes Este Normalmente Vendíamos Los días domingos Aquí Y luego Se Hemos Hecho El trabajo Estamos haciendo Perdón El trabajo También a domicilio Después de la pandemia Y con este También ya con La autorización Usando todas las medidas De bioseguridad También atendemos Un día Por un momento Aquí Y luego también Tenemos que llegar A domicilio Con la gente Que hace sus pedidos Los clientes Tienen El contacto Telefónico Y escriben Vía WhatsApp Lo que necesitan Nosotros aquí Armamos los canastos Y procedemos A dejar ya En su domicilio El número De teléfono Es el 09 83 46 09 70 Ese es para Pedidos a domicilio Para cualquier consulta Para cualquier información Nosotros ahí Le enviamos Cualquier información Del producto Que tenemos En la semana Un producto nuevo O El cambio de horarios El cambio de días O Así cosas Todo le informamos En este Número telefónico Ya sea Con llamadas O vía WhatsApp Tenemos Bueno Todavía no hemos puesto En funcionamiento También tenemos Una página web Que estamos trabajando Para posteriormente También Estar ya Informando Por este medio Y hacemos Más aquí Es la información De boca a boca El cliente Que viene Consume Productos Recomienda Al vecino Al amigo A su hermana Y así Esto es una cadena De boca a boca Esta es la invitación Aquí son Varias De varias fincas Somos del grupo Yangoe El grupo Yangoe Es una Una organización De agricultores Orgánicos Del Ecuador Donde Tratamos De conseguir De contactar Con gente De diferentes Zonas Del país Con diferentes Con diferentes Climas Con la finidad De que Por ejemplo Yo soy De Toacaso En Toacaso Como es una zona Bastante fría Estamos a 3280 Casi a 3300 Metros de altura Ahí no podemos Producir Por ejemplo Los aguacates ¿No? Pero tenemos Una finca En la zona De Guayabamba De David Darias Donde él Produce este Tipo de productos Y llegamos A Digamos A intercambiar Digamos así En cambio En Guayabamba No se puede Producir la papa Y nosotros Le damos Este Producimos papa Y hacemos Un trueque Con el aguacate Con el limón Con la naranja Con la mandarina Y así Los productos De época ¿No? Pepinillos Vainitas Y también Tenemos Puerto Quito Otro compañero Que ocasionalmente Trae Guineo Trae Así cosas Que produce Allá De pastaza Vienen Los elaborados Como los Perfumes Naturales Las cremas La sangre De Drago Bueno En fin Una serie De cosas Del palo santo Jabón de palo santo Así que sirve Son cicatrizantes Jabones cicatrizantes En Cañar Tenemos Una compañera Familiar De David Que se dedica Al procesamiento De harinas Como el Cañar Es una zona También Bastante fría Donde producen La cebada Producen Las arvejas Las habas Entonces ellos Hacen Las harinas Y nos envían Para nosotros Tener vuelta En nuestros puntos De venta La idea De Yangoy Es estar En Estar en Contacto Con diferentes Agricultores De las diferentes Zonas De nuestro país Con la finalidad De que De que En nuestros puntos De venta Tengamos Todos los productos Que es necesario Para la dieta Familiar Que los compañeros Agricultores Primero Entrar A hacer Conciencia En sí mismo De que De que Y más Mejor dicho Este Poner La fe Y la confianza De que Si es posible Hacer la agricultura Orgánica Porque muchos Compañeros Agricultores Han Perdido La independencia Y son Dependientes De una cosa Que Piensan Que eso Es la solución De la agricultura Entonces Por ahí Empezaríamos De que Vayan Primero Cambiándose En sí En una Convicción Los agricultores Y nosotros La idea De Yangoy Es crecer Hoy Estamos En este puntito Cuando podríamos Atender A muchas Partes Más De la ciudad De Quito En este caso Y otras ciudades Más Donde nosotros Ya no podemos Extender A más A más Servicio Porque nosotros Somos pocos Y no podemos Pero si fuéramos Un número Más grande Obviamente Daríamos servicio A más gente De las ciudades Que necesitan Que buscan Este tipo De servicio Entonces El cambio Empieza Ya por el agricultor Y hacer Dar una entrega Al trato De la tierra Al manejo Y en sí mismo Como persona Mismo De pensar Que la alimentación Tiene que ser Para yo consumir Tiene que ser El mejor Trato Para no contaminarnos Y luego Ofrecer el servicio A los demás Así que Invitarle Que vayamos Haciendo el cambio A los compañeros Agricultores Que tengan La absoluta Confianza Que estén Seguros De que lo que Nosotros Estamos vendiendo Estamos vendiendo Absolutamente Lo que nosotros Decimos Que no duden Y bueno El cliente sabe También Conoce de calidad Y no puede dudar Nosotros siempre Brindamos la confianza Y la seguridad De que Estamos vendiendo Productos Productos sanos Que van en beneficio De la salud De quienes consumen De sus niños De su familia En general Y esto Hace pues Nosotros siempre decimos No estamos vendiendo Comidas Sino estamos vendiendo Salud Vamos a la minga Vamos a la minga Vamos a la minga Ya Todos a la minga Todos a la minga Todos a la minga Ya Y estamos justamente Andando entre los andes Llegamos a Tumbaco Para conocer Una feria Que se están organizando Aquí los vecinos Vecinas de Tumbaco Para conversar Un poco más Estamos con un amigo Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Mi nombre es Guillermo Gómez Hola Guillermo Cuéntanos ¿Dónde estamos? Estamos en Tumbaco Muy cerca Al Chaquiñán A la vía del Chaquiñán De la ciclovía Que es la que nos da Nuestro nombre Y estamos en el barrio De las cinco esquinas Y aquí El espacio ¿En dónde estamos? Aquí estamos En el jardín De las gardenias Es un espacio Multidisciplinar En el que Se hace todo lo que Trabajamos Todo lo que tiene que ver Con alimento Qué bonito Oye El jardín De las gardenias De esa canción Dos gardenias Para ti Sí exactamente Y la calle Se llama las gardenias Entonces también Por ahí viene el nombre Entonces más que las flores En realidad es la calle Sí exactamente Las gardenias Oye ¿Y cómo así se les ocurrió Organizarse A armar esta feria? Pues te cuento Que estamos Más o menos Hace ya Va a ser un año Como cuando salimos Del confinamiento Y lo que hicimos Con Jimena Y con algunos Y con nuestros Otros socios Nos dimos cuenta De que aquí en Tumbaco Hacía falta un lugar En el cual pudiéramos Conseguir Productos Justos Agroecológicos Orgánicos Y artesanales Y además Nosotros Cada uno de nosotros Por nuestro lado Teníamos algunas relaciones Que hicimos con productores Y Y queríamos ayudarles A brindar un espacio De comercialización También Que ya hace bastante falta Y hizo mucha falta Durante la pandemia Entonces Nos decidimos A juntarnos Y a lanzarnos aquí Cada uno tiene Cada uno tiene Un emprendimiento Y manejamos En este momento Casi 20 emprendimientos Por temas de De bioseguridad Y de Y de límites de aforo Lo que hacemos Es manejar los emprendimientos Cada uno de nosotros Y no vienen las personas Y hemos creado Un pequeño espacio Donde si hay Vienen clientes De por aquí Viene gente De lados Un poquito más lejos Y ahí estamos Oye Y en realidad En este escenario Esto surge Después de la pandemia ¿No? Después de haber pasado En confinamiento Un buen tiempo Sí, exactamente Justamente cuando salimos Del confinamiento El año pasado Iniciamos con la feria Entonces ya vamos A ir casi para un año Hicimos una pequeña pausa Al fin del año Y sí Nace más bien Como una respuesta A eso Vimos una Una necesidad De la gente De poder acceder A productos justos Agroecológicos Y que no sean En las grandes cadenas ¿No? Chévere Pero me imagino Difícil ¿No? O ¿Por qué se animaron Justo después de la pandemia? Creo que porque Justamente decidimos Al ver O sea Nos inspira Digamos La La El rol tan importante Que jugaron Los productores agroecológicos Con las canastas Manteniendo a la gente En sus encierros Con productos sanos Nos inspira Esas ganas Que ellos tuvieron Y también nos decidimos A responder a eso Más bien Que Más bien Como individualizándonos O refugiándonos De nuestros espacios Más bien juntándonos Y asociándonos Y tratando de brindar Una Una cadena De intermediación Solidaria ¿No? Y en ese ejercicio Lo más difícil Lo más difícil Yo creo que es El tema de atraer clientes Al principio Me parece que Cuando la gente Todavía estaba un poco Temerosa Y cautelosa De ir a los A las grandes cadenas A los centros comerciales Tuvimos un impacto Muy muy bueno Al principio Y luego más bien La gente Como que un poco Se le hace más cómodo Creo yo Ir a las grandes cadenas Y por eso Hemos tenido Algunas dificultades El aforo de gente Ha bajado Pero también Queremos que es de constancia No es estar aquí Y que la gente sepa Que estamos aquí Que estamos con productos Y también sabemos Que somos un espacio De comercialización De algunos productores Que también están Teniendo problemas Entonces Ahí estamos Hay que seguirle apostando ¿No? Y lo más satisfactorio Lo que en este proceso Te ha llenado Así como de emoción De energía Para continuar Son varias cosas Pero yo diría Que lo más importante Es que Bien o mal Con algunas trabas Hemos logrado Crear un espacio Estar aquí Constantes La gente de alrededor Nos conoce Ya sabe que estamos aquí Pero sobre todo También traer cosas Que usualmente La gente no ve ¿No? O sea como que Hemos traído macho Hemos traído oca Hemos traído Frutas Ahora traemos También frutas tropicales De la zona de Santo Domingo Igual agroecológicas Y también un poco Que me parece a mí Súper importante Es que hemos Le hemos compartido Un poco a la gente Qué es lo que es la agroecología Y qué significa ¿No? Y por qué es importante Elegir agroecológico Por encima de elegir Otras cosas Y oye ¿Y tú por qué te lanzaste Por ese tema De lo agroecológico? Pues Yo creo que Mis convicciones Son políticas Es decir Yo veo que Por el lado De la agroindustria Por el lado De la De De las grandes industrias De ultraprocesados No hay un camino En el cual Se valore Por un lado El trabajo de la gente El trabajo Sobre todo De los campesinos Y por otro lado Ese elemento Tan importante Que es Que es lo que Nosotros metemos De nuestros cuerpos Entonces yo creo Que la agroecología Es un camino político De algo diferente O sea Plantea una forma De hacer las cosas De forma diferente Nueva Y yo diría radical En la cual Se toma en cuenta La salud de todos No solamente de los humanos Sino también de los elementos No humanos De la producción de alimentos Y porque yo creo Y porque yo creo que Alrededor del alimento Está todo Alrededor del alimento Está la memoria Está la salud Está La posibilidad De juntarnos La posibilidad De crear solidaridad De crear empatía Entonces por ese lado Es que nosotros Nos juntamos Ajá Oye y entonces Eh ¿Qué te parece Si haces una invitación A las amigas Amigos Que se animen A venir acá A este espacio A conocer Qué productos hay ¿Qué te parece Si hacemos esta invitación? Claro que sí Los invitamos a todos Y todas Los vecinos Los caseritos Las personas Que tienen emprendimientos A venir a conocer La feria del Chaqueñán Mercadito Estamos aquí en Tumbaco Tenemos De todo Productos Frutas Y hortalizas frescas Creadas La mayoría En huertas De aquí locales O de huertas O huertas agroecológicas De productores Que nosotros conocemos Personalmente Conocemos las manos Y el trabajo Que hay detrás De esos productos Tenemos algunos Productos procesados Tenemos fermentos Tenemos café Tenemos cerveza Tenemos pan De masa madre Pan normal Postres Productos artesanales Hechos por artesanos De aquí del Ecuador Certificados de comercio justo Y tenemos Sobre todo La voluntad De servirles Y de Darles la bienvenida aquí Ajá Así que vecinos Vecinas de Tumbaco Invitados Todos y todas A este espacio De El Chaqueñán El mercado El mercadito Del Chaqueñán Exactamente Entonces Invitados todos y todas A el mercadito Del Chaqueñán ¿Dónde está ubicado? Estamos en Tumbaco En la calle Gonzalo Pizarro Y las Gardenias Exactamente En lo que se conoce Como el cruce De las Riles del Tren Aquí se cruza La calle Gonzalo Pizarro Las Gardenias Y la Ciclovía Entonces Además de todo Me gustaría compartirles Que somos Bici Zona Es decir Tenemos una alianza Con colectivos De personas Que trabajan Por la movilidad alternativa Y si vienen en bicicleta Siempre tendrán aquí Agua Un acceso A un kit De reparación De reparación básica Y también siempre Les damos Alguna cosita De la que tenemos Ofreciendo el día Ajá Entonces además Que usted puede encontrar Alimentos ricos Sanos De nuestra tierra Hechos con manos Ecuatorianas Con corazón ecuatoriana Con cariño Para ustedes También va a encontrar Una asistencia Si viene pedaleando Ahí en la bicicleta Un vasito de agua Para ese cansancio Así que anímese ¿No? A venir acá Justamente En este taller Entre la Gonzalo Pizarro Y las Gardenias ¿No? Justo en la altura De Tumbaco ¿Qué te iba a decir? Entonces Para Y si hay Personas que quieran Participar de la feria Ser productores ¿Cómo hacen Para comunicarse contigo? Nosotros estamos En redes En Facebook Como Chaquiñán Mercadito Y en Instagram También como Chaquiñán Mercadito Ahí pueden encontrar También La información De teléfono nuestra Mandarnos un correo Mandarnos un mensaje directo Y Y de acuerdo A las condiciones De cada emprendimiento Nosotros diseñamos Las condiciones No queremos Ser excluyentes Pero si tenemos Algunos criterios básicos Y que Y lo básico Es que sea artesanal Que sea en lo posible Con ingredientes agroecológicos O orgánicos Y sobre todo Que sea justo Entonces Repetimos la invitación Amigos, amigas Bienvenidos A este espacio De El Mercadito Del Chaquiñán Sí Del Chaquiñán Mercadito El Chaquiñán Mercadito Venga Conozca Y Encuentre unas lindas Artesanías Y alimentos Ricos, sanos Y locales ¿Qué te parece Si vamos entonces A conversar Más detenidamente De qué es lo que podemos Encontrar Aquí en este espacio? Claro que sí Muy bien Pues estamos aquí En Tumbaco En el sector Del Tumbaco En realidad Que es un sector Bastante grande Y pues Y uno medio perdido Muy buenos días ¿Con quién tenemos El gusto? ¿Qué tal? Buen día Soy Jimena Jurado Soy propietaria De este espacio Que se llama El Jardín de las Gardenias Estamos en el corazón De Tumbaco Literalmente En el barrio Cerca de las cinco esquinas Se llama San Blas Y es un espacio Como bien lo comentó Mi compañero Guillermo Es un espacio Multidisciplinar Relacionado netamente Al tema Alimentario Sustentable Agroecológico Cultural Y medioambiental ¿Y por qué Se animaron Pues activar un espacio No un punto De encuentro Agroecológico En donde vamos viendo También productos frescos Vamos viendo productos Elaborados Vemos artesanías Vemos también ahí Unas galletitas Unos dulces Pues sí ¿Cómo fue el resultado De haber activado Este punto? El espacio surge Hace más o menos Unos dos años ya Y en la mitad De este periodo De crecimiento Y de creación Porque realmente Es un espacio De colaboración Y participación Entre muchos actores Surge este proyecto De Chaquiñán Mercadito Hace un año Prácticamente Es un proyecto Pandémico Es un proyecto En el que todos Nuestros aliados Y aliadas Juntamos fuerzas Y pusimos Parte del espacio Parte de toda la energía De este espacio Del Jardín de las Gardenias Para ayudarlo Al crecimiento De Chaquiñán Mercadito Entonces Chaquiñán Mercadito Pertenece a este colectivo A este grupo De participación Y funciona aquí Cada 15 días Los días sábados Entonces por eso Encuentras Tal diversidad De productos frescos Golosinas Todo de producto Sustentable Agroecológico Y lo más importante De recalcar Es de que es de una Red de colaboración General Y en esta red De colaboración Estamos en este espacio En el Jardín De las Gardenias ¿Qué no más había antes De que nos llegue Todo esta Remusión del virus? ¿Qué no más había antes? Bueno, estuvo en crecimiento Empezamos activando Las huertas familiares Es una propuesta De restaurante De experiencias gastronómicas Funciona bajo reserva Y bajo previa apertura Próximamente Esperando todo este Trajín Que ha sido la pandemia Vamos a ver De qué manera Lo activamos Ya un poco más estable Pero nos gusta Mantenerlo por el momento Con un perfil Bajo reserva Solamente fines de semana Que se abren Para el público Para que todos Puedan disfrutar De la mejor manera Para que la gente Pueda venir a caminar Pasear Nuestra intención Es de que El espacio Sea para el disfrute De la comunidad Entonces que sea participativo Y bueno Un desafío ¿No? Reactivar nuevamente Reajustarnos a las cosas Y por supuesto El primer paso Venir a conocer La feria ¿No? Y ya es un buen pretexto Para poder luego Entrar pues A los diversos espacios Que están trabajando acá Exactamente Si la invitación Es que vengan A conocer el espacio En todo su En toda su dimensión Empezando por Volver a respirar Salgamos de nuestro confort De nuestras cuatro paredes De nuestra vida cotidiana Vengamos a conocer A pasear Tenemos el espacio Hay un montón De actividades Que se pueden realizar Tenemos nuestro punto De mercado Que sería como que Parte del corazón De toda esta iniciativa Entonces realmente La invitación Es a disfrutar Y conocer los senderos Los espacios Y propuestas Que se desarrollan aquí ¿Y cuántos espacios Aquí más o menos Así puntos para ir? ¿Qué les parece Si nos vamos rápidamente A hacer un recorrido ahí? Vamos Podemos ver Lo que está ahorita En una regeneración Del tema de los huertos Podemos ver La terraza del restaurante Que es una terraza Que da vista A toda la propiedad Tenemos un espacio Ceremonial Para Ceremonios de Temazcal Que es una propuesta De medicina Ancestral Entonces son puntos De reuniones Totalmente Participativos Y los senderos Del jardín Que simplemente Son unos recorridos A través de frutales De plantas Que están En este terreno Desde hace bastante tiempo Ornamentales También son Perenes del espacio Entonces aquí estamos Reactivando un huerto Acabamos de plantar Un poco de semillas Tenemos un naranjo Tenemos ese espacio También de huertas Atrás Y aquí siempre ha sido Tu espacio de crecimiento Este Es un Realmente es un espacio familiar Pero sí Ha sido un espacio De crecimiento Y de autodescubrimiento También de un montón De nuevas Facetas Dentro de la gastronomía De la gastronomía ¿Por qué? ¿Cuál fue ahí La El encuentro De la gastronomía Pues y todo este Otro espacio Porque aquí Los espacios Te dan para poder Hacer mucho No pensar mucho A ver Bueno yo soy Cocinera y pastelera Y entonces Por ahí empieza El tema de la gastronomía Pero viví Me especialicé En Alemania Durante varios años Y me relacioné mucho Con el tema De la alimentación Sustentable Para la generación De menús Y propuestas alimentarias Al respecto Entonces cuando volví Al Ecuador Simplemente fue Enfatizar eso Y de qué manera Los proyectos Podían estar vinculados Con productos agroecológicos Y así ha empezado A hacer la red Entonces tenemos aquí El espacio La parte de arriba Es el Bueno esta Oiga y entonces Es un día familiar Oye El tema de la De la cocina Regenerativa ¿No? No es que Regenerativa Diría Es una Es una Es una Expresión de cocina Colaborativa Insisto Es sustentable Por el tema De Los productos E insumos Que se Que se usan La forma En la que se cocina La forma En la que se aprovechan Los productos Intentamos Que muchos Salgan del mismo espacio Tenemos frutales Perenes del espacio Naranjas Mandarinas Limones Tenemos nísperos Cereza china Moras Un montón De flores Que son comestibles Que son decorativas Tenemos toda una cantidad De plantas medicinales Que no están concentradas En un solo espacio Sino que están diversificadas Por toda la propiedad La alianza Con otras redes Con otros compañeros Productores Y compañeras productores Que nos permiten Tener Un abastecimiento En la cocina Ya quisiera yo Que sea el 100% Orgánica Pero si Se puede hablar De un alto porcentaje Hasta un 90% En el que sostenemos Nuestra cocina Con los productos De nuestra misma red De Chaquiñán Vean nomás O sea Sobrepasan el 50% Si Si, si Creo que actualmente Ya podemos decir Si solamente Con lo que usted Pueda apreciar De nuestro mercado Realmente es una buena Una buena idea De lo que tenemos De productos Porque claro Uno cuando habla De lo orgánico De la agroecología Pues ya le saben Poner a uno Las trampitas No decir No, pero no es al 100% Diríamos el 80% Un 80% Si Y entonces Eso ya es un gran logro No, o sea Un gran logro En un medio Que además Los obstáculos ¿Cuáles son los obstáculos Ahí más fuertes Para ustedes? Para la cocina Para una cocina Sustentable Una cocina Sobre todo La que estamos manejando Que no tiene Por el momento Un formato De menú Corte estable Si no es El realmente Impulsar El producto local El mayor reto Es que el cliente Acepte Que no siempre Va a haber lo mismo Porque si es que Tú te pones a pensar De la manera orgánica De producción De la tierra No siempre tenemos Los mismos productos Hay una estacionalidad De crecimiento Y también de cosecha Y eso es bastante importante Y si las cocinas Apropiamos Esas realidades Tenemos la capacidad De generar menús Más versátiles Con más frecuencia De cambio Que también En el tema De cadena Económico Puede haber Una dificultad Pero también Creo que es la voluntad De cuál es la aspiración Con la que uno Quiere llevar el negocio Netamente negocio O también como Una especie De retroalimentación Con las otras personas Claro, no un negocio En donde todos ganan ¿No? Todas las personas Ganan Ganar, ganar todos Exacto Muchas veces Vamos a recolectar Los alimentos En ferias En fincas Amigas Y es muy bonito El hecho de simplemente Ver que está disponible Ok Yo vine con la idea De conseguir algo Evidentemente Eso no hay No es tiempo Entonces ¿Qué alternativas Podemos encontrar? ¿Qué alternativas Puedo yo adquirir Para suplantar La idea de menú Que yo me había hecho En la cabeza? Entonces Sí es un reto Pero creo que es un reto Sumamente válido Creo que El vincularse Con el tema De la gastronomía Sustentable Va muchísimo Más allá De solamente Comprar productos Que provengan De la misma cadena Hay un impacto Social Económico Político Sumamente fuerte Sumamente importante Y no creo que Ningún negocio Ni ninguna cadena Ningún proyecto No solamente Tiene que desvincularlo El tema social Político Económico Es muy muy importante Y creo que uno Tiene que tomarlo En consideración Con todo su Es el paquete De vida Que uno tiene Así es Y entonces El cliente No tiene la razón Podríamos decir Porque estamos A veces mal enseñados Las personas Como decir Que nosotros Tenemos la razón Y decir Bajo qué criterios De esa razón Hacia dónde Va esa razón Y si no tenemos La información De lo que implica El trabajo Que hay Desde la producción De los alimentos Desde quien elaboran Los alimentos Con esa responsabilidad Además con el entorno Con esa responsabilidad Y con esa cosa compleja De la organización Pues hay muy difícil El cliente Que Ese cliente Que no tiene Todos estos elementos Y ahí Ya el resultado Es que no tenemos La razón Y nos podemos convertir En unos clientes Violentos Agresivos Que me den todo Yo no creo Que el cliente No tenga la razón Yo creo que Sentamos en un proceso En el que estamos Educando al cliente Que tenemos la capacidad De diferentes frentes De educar al cliente Obviamente Hay gustos para todo Nuestra propuesta Es irnos por la gastronomía Sustentable agroecológica Y en la que va a ser cambiante Entonces Creo que es educar al cliente Educarnos a nosotros mismos También Y Eso es lo importante Todos aprendemos Es un proceso De aprendizaje Sí Y en ese proceso De aprendizaje El alimento No parte De lo que nos va juntando Oiga Y aquí estamos Ya Yo ya estoy sudando Y eso Que no soy El que cargo La cámara Y el clima Bien rico Calorcito Se sienten aquí Se sienten Los climas Realmente El hogar es privilegiado Es un vallecito Rodeado de árboles Tenemos un montón De algarrobos Que nos dan Una sombra increíble Y tienes espacios Para tomar el sol Para distraerte Para caminar Y ver naturaleza Vida Aquí no tenemos Ningún jardín De revista Si no es un jardín natural Oiga Entonces Para venir acá Para poder llamar Para poder informarnos Yo digo Mucha gente va a estar Ya apuradísima Que quiere conocer esto Urgentemente Porque es en Tumbaco ¿No? Estamos a minutos Del centro De Quito Quienes viven Por el sector Del El sector Del ejido Por ejemplo El sector De las universidades Quienes viven Por el sector Del norte O del sur No queda lejos ¿No? ¿Cómo podemos Tener más información? En las redes sociales Tanto de Facebook Como de Instagram Estamos como Guión bajo El jardín De las gardenias Guión bajo Ese es el El espacio El nombre del espacio La forma en la que Nos puedes ubicar Y de ahí En las redes particulares De Chaquiñán Mercadito O del proyecto De pastelería personal Que se llama La Guagua Cultura Culinaria Todas en redes sociales Están relacionadas Unas con las otras Entonces cualquier visitante Que entre a alguna De las redes Va a encontrarle El enlace Para seguir conociendo A todos los que articulamos Este gran proyecto Muy bien Pues entonces Pendiente para ¿Qué le parece la siguiente? Nos organizamos Y hacemos Algún Le acompañamos A preparar un plato Que el que más le guste Con muchísimo gusto Están cordialmente invitados A ser parte De la recolección De alimentos De la cocinada De la experiencia Con la gente Y a disfrutar Del espacio Así que Para la próxima semana Les invito cordialmente A esta gran experiencia Así que nos vamos A organizar Y vamos a ver Si es que Con los tiempos Y todo Para ver si Vamos con ese Descubrimiento Con ustedes Qué gusto Conocer su trabajo Muchas gracias Del gusto mío Ya para cerrar El diálogo Su mensaje A todos los Caceritos Caceritas Que en este proceso De educación Entre todas las personas Todos estamos En este proceso Pues sí ¿Cuál sería Su saludo Su mensaje? Mi saludo Y mensaje De darnos la oportunidad De colaborar Entre todos De conocer Y de apreciar Tendencias distintas Tendencias importantes De valoración De la cadena De alimentos Y de velar Por nuestra Seguridad alimentaria Muy bien Muchas gracias Seguimos con más minga Aquí andando Entre los andes Conociendo pues No todo este Ecuador maravilloso En donde nos dan Estas sorpresas Como las que nos Hemos encontrado hoy En donde existe Todavía biodiversidad Y por supuesto Hay que cuidarlo Así que Seguimos pues Con más minga Por acá vamos Y Ay chicos Chicas Ají Feroz Sí Ají Feroz Es uno de los Emprendimientos Fundadores De este espacio Y Y lo que hacemos Es nos dedicamos A hacer Productos Alrededor del ají Y de los fermentos Que nos inspiran Del mundo Entonces tenemos Nuestra salsa Fermentada Cruda Que es hecha Con tres Ajís diferentes Y ocho especies Tenemos una salsa Que está inspirada En una salsa Valentina Tenemos por aquí abajo Un chili oil Se llama Es una salsa Basada en aceite De picante medio Que está inspirada En los grandes aceites Picantes de la cocina china Y tenemos Uno de nuestros Productos Que sacamos solamente Por tandas pequeñas Ya que también Respondemos a lo que salen De las huertas De los agricultores Entonces un ají De cúrcuma Con rocoto amarillo De picante medio alto Que es una tanda Muy limitada Entonces si quieren Pueden aprovechar Qué rico Es ese amarillito De ahí Oye Y para las personas De estas Que no conocemos Mucho sobre el tema De la fermentación ¿Cómo les explicarías? ¿Qué característica Es esto de por ejemplo El ají fermentado? Pues la característica Básica de la fermentación Yo diría que son Dos Principales Una es que Con la ayuda De nuestros socios microbiales Es decir Con los microbios Que hay en el ambiente Y que ya vienen En los ajís Y en los otros Productos naturales Que usamos Que es por eso Es importante usar Agroecológico Cosas sin químicos Y algunas condiciones Que nosotros controlamos Podemos lograr Acceder a un nivel De ají A un nivel de picor Pero también A un nivel de sabor Que es completamente Diferente a lo que tú Puedes hacer Si lo cocinas O si lo usas En vinagre O si lo conservas En aceite Que es muchas Otras técnicas Que hay Entonces En realidad La fermentación Es un proceso De maduración Muy controlado Y en el caso De nuestro ají Nosotros lo dejamos crudo Entonces Este ají Además Este producto Además de generar Un sabor Diferente También tiene Todos los beneficios De un producto Fermentado Que son productos Que vienen con probióticos Y que además Se podría decir Que predigeridos Es decir Es mucho más fácil Para el cuerpo Digerir Y aprovechar Los nutrientes De estos productos Fermentados Que de algunos Productos Cuando están frescos O cuando están En otra forma Oye Pero me imagino Cuando tú dices Estas condiciones Controladas Y así No es un proceso Fácil Este de la fermentación ¿Cómo Es difícil? ¿Cómo Le verías tú? Pues yo creo Que es súper fácil Y más bien Es una cosa Que nosotros Como cultura Aquí en Ecuador Como grupo Y en general En el mundo Se viene haciendo Durante cientos de años La fermentación Y los socios Microbiales Con los cuales Lo hacemos Hemos co-evolucionado Durante muchísimos años Lo que creo Es que por el tema De los ultraprocesados La comodidad El ritmo De la vida moderna Se ha hecho más difícil Estar en contacto Con eso Y el conocimiento Se ha perdido Pero por ejemplo Cuando yo te digo Condiciones controladas Lo que nosotros Hacemos Con el ají Es solamente Mantenerle Encontramos Después de mucha Prueba y error Cuál es el nivel De sal Y de agua Que debe tener El ají Para que las condiciones Sean propensas Lo que tú haces A la final Con la fermentación Cuando tú fermentas Que a la final Es la única diferencia Que hay Con algo Que se está Echando a perder Es que tú Controlas Esa fermentación Ese proceso Entonces lo controlas Con sal Lo controlas Con agua Lo controlas La temperatura Exactamente Las condiciones Alrededor Entonces de todo Eso depende Y todo eso Es lo que tienes Que hacer Pero en realidad El conocimiento Está aquí Si tú vas Y tal vez La gente No le llama A fermentación Pero cuando Hablan Por ejemplo De un ají Añejo Manaba Es un ají Que está fermentado Solamente que la gente Tal vez no lo conoce Así O hablas de chicha O hablas incluso Del pan Que se deja leudar Eso también Es un proceso De fermentación Entonces Lo que tú haces Es jugar con eso Pero en realidad No es difícil Requiere un poquito De investigación Tal vez Nosotros también Hacemos un servicio De compartir Lo conocimiento Que hemos ganado En este proceso Del ají feroz Con comunidades Pero sobre todo Con otros grupos De emprendedores Que les interesa Conservar sus cosas Que también es muy importante Ahora en este momento De dificultades En la comercialización Hemos hecho un par de talleres Con grupos de productores Agroecológicos Sobre todo Tratando de que ellas Empiecen a conservar Mejor sus productos Y no tengan que Por suerte No se desperdician A la final Va a los animales Va al compost Pero si es un esfuerzo Y un trabajo Que al final Se vuelve a meter al ciclo Sin sacarle frutos Y entonces La fermentación También tiene que ver Con esto de conservar Los productos De mantenerlos Durante más tiempo Útiles para comer Exactamente Exactamente La fermentación La fermentación De nuestro ají Toma Dependiendo de las condiciones De temperatura Sobre todo Entre 10 y 15 días Y luego de eso El ají se estabiliza Y puede durar Si tú lo manejas bien Durante años En un espacio Y es lo mismo Que pasa con otros Productos fermentados Es decir Una cerveza Artesanal Si está bien Embotellada Y bien manejada Te puede durar años Lo mismo que pasa Con un vino Lo mismo que pasa Con un queso El proceso sigue Cuando es crudo Como nuestro ají A diferencia de otros Ajís fermentados Que en el momento De elaborarlos Les paran la fermentación La fermentación Solo sigue Pero sigue a un nivel Mucho más lento Porque tú ya no le tienes Los microbios Viven en realidad De azúcar O de carbohidratos Entonces Hay un momento En el que eso se acaba La fermentación Baja su intensidad Y sigue ahí Conservándose Y el sabor Se va diferenciando Se va haciendo más complejo Se hace más picante A veces Se hace más amargo Es en realidad Un mundo por explorar Súper chévere Pero al mismo tiempo Es una cosa que Es fácil de hacer En la casa Un ají fermentado Es súper fácil Si nos describen Nosotros les decimos Exactamente todas las cosas básicas Y se les puede aumentar Casi cualquier cosa En realidad Si tú vas a cualquier lugar A cualquier cultura del mundo Todos tienen una historia De fermentación De diferentes cosas Respondiendo a las diferentes necesidades Pero casi todos los productos frescos Se pueden fermentar Y conservar de esa manera Ajá Y entonces veíamos Este de aquí Este es El ají amarillo Es una especie De rocota amarillo Que no es tan común Con cúrcuma fresca Manavita Todo agroecológico Crudo Es vegano No tiene ningún añadido No tiene ningún tipo De conservante Ni ningún tipo De estabilizante Y lo hacemos en tantas pequeñas Porque es lo que nos va saliendo De nuestros socios Nosotros hemos hecho Con el ají Sobre todo Un esfuerzo De conocer a los productores Tenemos alianzas directas Con ellos Pagamos incluso Precios un poco más arriba De lo que paga el mercado Por los insumos Entonces queremos decir Que es un ají Con espíritu agroecológico Ya que no conseguimos Todo agroecológico Pero el espíritu está ahí Y más bien también Nos gustaría pensar Que en algún momento Se puede convertir En un ejemplo De un emprendimiento social Es decir La ganancia es importante Porque todos tenemos Que vivir en este mundo Pero al mismo tiempo Es mucho más que eso Es mucho más Que una simple transacción De mercado Oye y el sabor Cúrcuma me estoy imaginando Y no sé por qué Tengo la sensación De que ese ají amarillo No es tan picante Sino más bien dulce ¿Cómo sería? Tú cuéntame ¿Cómo es más o menos El sabor? En general el rocoto El amarillo y el rojo Es dulzón Es un nivel de picante alto Sobre todo para el estándar De nivel de picor de la gente Pero en realidad Después del picor Está el dulce Y entonces son dulzones Eso es lo que le da El sabor dulce A nuestro ají El rojoto amarillo Más bien yo diría Que es un poco más picante Que el ají rojo Y la cúrcuma También le da un sabor Muy particular La cúrcuma también A veces incluso Llega a ser un poco picante Como amarga Y la fermentación Ayuda un poco A mezclar las dos cosas Entonces es un sabor rico Yo diría que está más Cerca de lo amargo Que de lo dulce Y es fuertecito Y obviamente Todas esas puntitas negras Puntitos negros Que tiene Son de las semillas Del rojoto Que todos sabemos Que son negras Ah ya A mí que me gusta El picante Y esos sabores extraños Me parecería Que podría Llevarme ese Pero por ejemplo Para alguien Que esté recién Como tratando De arañar Esos lugares De la fermentación Y que tiene Un cierto gusto Por el ají Pero ha comido El ají más fresco ¿Cuál le recomendarías? Pues yo le recomendaría Si quiere entrar al mundo A probar productos A productos fermentados Nuestro ají Nuestra salsa tradicional Que es con el que empezamos Nuestro mejor producto Y que lo hacemos Con tres tipos de ají Diferentes Y ocho especies Como les decía Yo diría que Para el medio ecuatoriano Lo que uno puede ver Más o menos del estándar Es un poco de picante Medio alto Pero usado En pocas cantidades Es rico Y se le siente mucho el sabor Va muy bien Con comida típica Y como tiene un sabor ácido Saladito Entonces va muy bien También con cocina Que son como La comida que es alta en grasa Que al final Es la comida que más Comemos Diría yo Por lo menos La comida típica Entonces con una fritada O con mote Por ejemplo Pero va muy bien En sopas En realidad Es un ají Muy rico Y muy versátil Y luego tenemos Otras versiones Como les decía Este ají El chili oil Que es un ají Bastado en aceite Es completamente diferente El sabor es otro método Otra técnica Es una técnica China Que se ha perfeccionado A través de milenios En ese caso Si En el cual Se saca Tanto de la pimienta Como del ají Un sabor y un aroma Que no se consigue Con otras técnicas Es picante Medio bajo Diría yo Y tiene un sabor Muy muy bueno Obviamente va súper bien Con comida asiática Ya Y ese en realidad Funciona igual que el ají O sea Te pones por ejemplo En el arroz Así Exactamente Va muy bien con arroz Va muy bien con empanadas Por ejemplo Y como es basado en aceite También es más fácil De mantener Porque se mantiene También fuera de la refrigeración Y para freír No Se puede usar Lo que creo Es que sale un poco caro Usarlo para 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 fritar Pero si se puede usar En marinadas Mucha gente que le gusta Pero no le gusta mucho El picante Pero le gusta el sabor Que tiene Lo usa para marinar O para terminar Unos vegetales salteados Por ejemplo Entonces le puede sacar El sabor y el aroma Pero no tiene tanto picante Que interesante Que rico Y esta pasión Por el ají De donde viene Este es un emprendimiento Que empezó Como de mi hermano y mío Y en realidad Nosotros nos viene el gusto Por el ají Por lo picante Por nuestro papá Que siempre fue ajicero Y siempre era el típico Que pedía Señor no tiene un ají Más picante O este ají no pica Y siempre como que Se desarrolló Una competencia amigable En la casa A ver quién podía Comer más ají Y luego con el tiempo O sea digamos Por mi lado Yo me metí El tema de la agroecología Mi hermano también Otros temas Como más de tecnología Y de estos ensamblajes Entre lo humano Y lo no humano La fermentación Fue una cosa Que encontramos en común Y no encontrábamos En realidad En el mercado De aquí Un ají que fuera fuerte Y que fuera rico Al mismo tiempo Entonces Y que además Fuera sano O por lo menos sano En algún sentido racional Porque los que uno consigue aquí La mayoría de los industriales Son llenos de químicos Y llenos de unos Incluso ingredientes Impronunciables Entonces por ahí Nació la idea Nos tomó tiempo Casi un año Porque estábamos lejos Perfeccionar la receta Pero aquí estamos Y ya llevamos casi tres años Con el emprendimiento Y va caminando Ajá Qué rico Oye me muero de ganas Por probar No sé Me has hecho dudar Cuál de los dos llevarme O cuál de los tres En realidad Y ahí tenemos otra salsa Que es una salsa Completamente diferente A las otras Que es inspirada En una salsa mexicana Muy famosa Que se llama salsa valentina Es de picante Yo diría bajo Pero es de un sabor Impresionante Y va muy bien Con tacos Con cosas ácidas Digamos con un ceviche Es muy rico Y esa ha gustado mucho Más bien a restaurantes Que la usan Para añadir a sus platos Entonces también Por ese lado Siempre tratamos De encontrar socios Por todo lado De la parte De producción de alimentos Entonces esta salsa Es muy rica Se conserva muy bien Y además No es muy picante Para alguna persona Que no le guste el picante Es perfecto Ajá Rico Oye Felicitaciones En realidad El emprendimiento Yo voy a probar En realidad El ají Y ahí te felicitaré Más O te diré Esto me pareció Sí, perfecto Siempre estamos buscando Que la gente nos dé Retroalimentación Para mejorar Nuestras prácticas Chévere Y el ají Tiene su propia página web Tiene su Su espacio En las redes sociales Sí, exactamente Tenemos nuestro propio Instagram Que somos como Ajíferos de Ecuador Ajíferos de C En Facebook En redes Nos pueden encontrar Directamente Nuestros números De teléfono También para Tomar pedidos O dudas O como les decía Solamente para compartir Algo de la pasión Por el ají Y también tenemos Nuestra página web Que también está Linkeada en el Facebook Y en el Y en el Instagram Y estamos para Servirles Y para Hacerles conocer Un poco más De los productos picantes Ajá Así que Amigo, amiga Usted que dice Ay no, que picante A mí el ají No me gusta Una invitación A que le vaya probando No el picante Sino ese sabor Que hay después Del picante Como dijo Guillermo ¿Qué te parece Si haces una invitación Entonces a los amigos A las amigas Para que conozcan El ajíferos Claro que sí Somos ajíferos Y los invitamos A probar Tenemos ajís De diferentes niveles De picor Diferentes sabores Diferentes técnicas De fermentación Diferentes técnicas De elaboración Nos inspira La cocina del mundo Y las diferentes técnicas Pero siempre con Ingredientes locales Ingredientes agroecológicos Y tenemos un servicio Muy bueno Que es ajís personalizado Si ustedes tienen un evento Si tienen un sabor O alguna vez probaron Un ají en un viaje O en algún lugar Y se acuerdan Más o menos Nosotros les ayudamos A descifrar cuál es Y se los podemos elaborar Qué interesante Aquí trabajando Justamente Encontrándonos En este mundo De los ajíes ¿No? Sí exactamente Y les damos la bienvenida Para que nos busquen En redes Y nos pregunten Y nos pidan Lo que ustedes quieran Muchas gracias Guillermo Amigos, amigas Vamos a hacer un corte Para luego irnos Con más De qué encontramos En el Chaquiñán El mercadito Del Chaquiñán Mercados locales En tiempo De coronavirus La comercialización De alimentos Agroecológicos Nunca fue fácil Los lugares Como ferias Canastas Tiendas Restaurantes Agroecológicos Tuvieron que cerrar Con la llegada Del coronavirus Pero se adaptaron Rápidamente A las nuevas circunstancias Antes de la pandemia El emprendimiento De la familia De Zulay Era un restaurante Agroecológico En Ibarra Que se abastecía Con la producción De su finca Agroecológica Ubicada en Ambukí Durante la pandemia Zulay tuvo que cerrar Su restaurante Agroecológico ¿Qué fue lo que sucedió Entonces? Nosotros ya no teníamos Comida Ni plata para comprar Y en la tienda Nada le fían Entonces ya se comenzó A tener esa necesidad De ahora que comemos mañana Y en cambio En la casa Tenían todo Dañándose Los lobos Los mangos Los cuyes Comían el doble O sea Toda la producción Estaba como Colapsar Ante el colapso Provocado por la pandemia Diversos actores locales Desarrollaron Estos mecanismos De comercialización En Simbuto Quincaguán La población De la comunidad Se triplicó Por la llegada De los migrantes La comunidad Se organizó Y respondió Con un centro De acopio ¿Qué podemos hacer ahora? No tenemos un carro No tenemos algo Conducto Con qué rugo Con qué para sacar Entonces ¿Qué podemos hacer? Entonces en ese caso Dijimos No pues Aquí los comuneros Sembramos Como no podíamos Aglomerar Entonces le perifuneamos Para que vengan a dejar Consiguiendo Una persona responsable Para que nos dé Vendiendo Entonces Ahí es donde Que la gente Llegaba desesperadamente Algunos papitas Las que sembraban Diez, quince sacos Nos hacíamos Trueque Nos hacíamos cambio Porque Económicamente No podíamos Dónde Generar Entonces Con los que no tienen Nada con qué Hacer trueque Entonces El dinero Lo manejábamos En Cusubamba Se realizan Ferias En la comunidad Y de ahí Conversamos Con los dirigentes Y Abrimos mercado Acá en la comunidad Mismo Y todos los Sábados Hacíamos una feria Una pequeña feria Y los de aquí mismo De la misma comunidad Compraba Era una experiencia Bien bonita Que aquí mismo Sí se puede vender También Se reactivaron Las redes De solidaridad Y reciprocidad Entre comunidades De las zonas Altas y bajas Que diversifican La alimentación Y tejen Redes alternativas De alimentos Que se estaban Perdiendo Nosotros De la parte alta Hemos recogido Asimismo Papas Abas Milloco Ocas Mashua Para hacer El trueque Con la parte baja Asimismo Nos han mandado De allá también Como decir Hortaliza De todo Eso es el trueque Que hablamos A los que tenemos Por ejemplo Por redes sociales Amigos O conocidos Hemos publicado Por ejemplo Ahí me ayudó Mi esposo Él llevaba A la tacunga Compartía Con los compañeros Que trabaja En la oficina Entonces Ellos me ayudaron A sacar Las hortalizas ¿Qué aprendimos? Porque eso Mejor le quedó Plantado Aquí en la comunidad Que la gente Ya está acostumbrado A hacer Compras Aquí en la comunidad Como campesinos Tenemos que tomar Las riendas De lo que queremos Vender No que otra persona Nos venga Y nos diga Yo quiero esto Nosotros Debemos prepararnos Debemos cuidar Estos alimentos No debemos gastar Como quiera Debemos cuidar mucho Y comer bien Para que no caiga Esta enfermedad Sí Lo que yo diría Es que Que se Organicen Yo sé Que no es fácil Hay mujeres O hombres Que sí podemos Lleve de la mata A la olla Y usted ¿Dónde consigue Sus alimentos? Buenos alimentos Para todos y todas Las delicias ¿No? Que encontramos En el mercadito Del Chaquiñán Bueno Y en los espacios ¿No? En donde existen Estos productos Agroecológicos Productos frescos Y también Que hemos logrado Ahora Andando entre los Andes Conocer Estas experiencias Que nutren La vida En realidad ¿Sí? Y nos permiten A nosotros Ampliar las relaciones En este cuidado Que este momento En la vida Que tenemos hoy Nos están dando ¿No? Ese mensaje El virus Nos ha dicho A cuidarse Y estos son Espacios de cuidado Y unos espacios De cuidado Que no solo Cuidan nuestra salud O la salud De los productores Sino que también Además Cuidan la salud De el planeta Que está Enfermándose ¿No? Así es Muy bien Pues entonces ¿Qué les parece Si nosotros Vamos a seguir Haciendo las compras? Sí Me parece muy bien Y pues Bienvenidos Pues todas las personas Que están En el sector De Tumbaco En el sector Pues de todo El valle Y pues para toda La gente de Quito Que dice Bueno yo quiero Estirar un poco Quiero respirar El aire ¿Sí? Pues este espacio Recomendable Pueden ustedes Comunicarse Pues ya nos Indicaron sus teléfonos Ya nos indicaron Las redes sociales En donde se pueden En donde pueden Encontrar más información Y a informar Ajá Y usted amigo Amiga Que se encuentra En provincia Que esté escuchando Este programa A través de las Radios comunitarias Pues esperamos Que estas iniciativas Le inspiren a usted También Y se anime A organizarse A buscar estos Productos agroecológicos A sembrar su propio huertito A compartir Esta experiencia De vida Que tiene que ver Con el cuidado De nosotros Del planeta De nuestra comunidad Así es pues Y recuerden Que el poder Del caserito El poder De la caserita Está en sus manos Hasta la próxima Asi se musca Machikona Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Asi se musca Machikona Asi se musca Machikona Bienvenidos y bienvenidas Música 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 Música